Para que lo bailes, Corsarios del Amor Tú, estás mirando y enamorando a mi corazón Yo, intentaré conquistar tu corazón Tú, estás matando con tu mirada mi amor Yo, intentaré conquistar tu corazón Cumbia Tú, estás mirando y enamorando a mi corazón Yo, intentaré conquistar tu corazón Tú, estás matando con tu mirada mi amor Yo, intentaré conquistar tu corazón Por tu mirada estoy perdiendo la razón Tú eres mi vida, eres mi sueño, mi pasión Por tu mirada estoy perdiendo la razón Tú eres mi vida, eres mi sueño, mi pasión Yo, intentaré conquistar tu corazón